buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a otro hermoso pues hoy tenemos otro unboxing y una breve reseñita ahora de este bonito mando de la marca gameshirt el modelo nova light un mando que la verdad es que bastante bien mucho calidad precio la verdad bastante económico de los mejores creo yo en este rango de precios y que puedes adquirir de una forma muy accesible y la verdad es que creemos que va a valer la pena pero antes de eso recuerda dejar tu bonito like suscribirte y activar la campanita si no te quieres perder ninguno de mis inboxes y de cómo voy mejorando poco a poco mi setup así que vamos allá vamos allá aquí lo tenemos el código el modelo es el nova light en este caso es en el de color blanco lo que tiene este controlito es que puedes conectarlo vía bluetooth que la verdad que se bastante bien también tiene un puerto de 2.4 hertz para que lo puedas conectar obviamente pues también lo puedes usar para pc para este no obviamente que lo agarra lo puedes agarrar para android y lo puedes agarrar para ios eso si no es compatible con la playstation ni con la xbox una cosita que tiene también este mando es que tiene las palanquitas o los joysticks con hall effect que es esto el efecto este magnético para evitar el drift la verdad es que esto es de lo que más me llama la atención porque por este rango de precios la verdad es que no vas a encontrar algo o alguien que o otro control que tenga el hall effect la verdad bien puesto y pues también la marca es bastante conocida tiene mandos muy buenos yo podría decir que este es uno de los mandos más baratitos que tiene obviamente pues yo también tengo otro mando que es precisamente el machinique g5 pro que la verdad es que es uno de los mejores mandos que he tenido pero este simplemente es un mando secundario porque hay jueguitos que pues voy a jugar con con otra persona y pues no tengo otro mando así que simplemente le estoy buscando este un compañero a este a mi bonito control porque la verdad que no cambiará por nada el machinique la verdad no cambiaría por nada del mundo al machinique porque es de los mejores mandos que he tenido y miren que yo un montón del tiempo sin dejar sin sin que se dé drift y yo espero lo mismo del gameshift la verdad yo espero la misma calidad de canción aquí tenemos la cajita bastante sencillita y una disculpa por mi chancla que salió salió en la pantallita y aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí tenemos este esta cosita que es el certificado de autenticidad del gameshift bastante bien la cajita algo sencillita sinceramente pero algo de lo que más me llamó la atención es esto dirás balán dónde está esta funda la verdad esta funda con la que viene de plástico para proteger bien del mando de los pocos controles que trae esto la verdad es que con esto ya tiene un punto extra porque aunque venga aplastada la cajita como lo hubieron pudieron ver viene bastante bien así que podamos abrirlo vamos a abrir la cena y se abre vean esta belleza real esta belleza se ve bastante genial el control vamos a sacarlo de su lugar y ahí obviamente la parte de abajo como te digo tenemos el donde para poderlo conectar y emparejar el control que la verdad es que se ve bastante bien obviamente aquí está el puerto usb y simplemente hay que conectar una cosita que me sorprendió es que no trae este no trae la cosita un instructivo o algo así pero aquí tenemos el control no tiene botones traseros por también por el precio tampoco no vas a encontrar algo aquí como te digo tenemos aquí pero se ve desde acá que tiene la conexión este bluetooth y todas las cositas que vienen reflejadas en esta parte los joysticks la verdad que se sienten bastante bien se sienten bastante bien bastante bastante bien recorrido muy pequeño los botones reaccionan muy bien de hecho pueden escucharlo algo digo los los este los joysticks tienen el hall effect de hecho se siente se siente como como regresa bien lo único que no me gustó es que el pad este el patito es este de membrana igual que los botones los botones son de membrana la verdad es que ese es un puto que no me gustó de este mando cuando lo vi pero por el precio la verdad que se me hizo bastante accesible se escuchan los botoncitos por ejemplo un dame un ejemplo con el gama que con el gama que con el machín y que ven esto se escucha luego cuando son botones este mecánicos son botones mecánicos realmente no podemos comprar este que costó aproximadamente 800 pesos y a este que ahorita verán en cuanto me costó también no lo podemos comprar en este rango de precio vamos a verlo de hecho vamos a verlo este de lo que me costó en este caso por ejemplo este mando cuesta aproximadamente 316 pesos en este alex que estaba de falta que costaba 800 pero jamás lo he visto en los 200 siempre está de oferta siempre está de oferta este controlito en 316 pesos mexicanos estamos hablando de un aproximado de 15 dólares aproximadamente es el precio este estándar que está trayendo y yo pues en este caso lo conseguí en este caso lo que por qué por 10 dolaritos porque obviamente lo agarré primero en descuento y luego aplique un montón de cuponcitos que tenía por ahí en el aliexpress y al final pues terminó saliendo de 183 pesitos que estamos hablando de 10 dólares 10 dólares para este bonito control que la verdad es que me encanta me encanta cómo se ve la presentación obviamente tiene un efecto turbo que lo aprendes y lo puedes seleccionar o no obviamente no tiene rgb si lo puedes ver pues no hay no hay forma de que pueda tener rgb pero la verdad es que se siente bastante bien así que voy a voy a ponerlo en mi computadora y voy a jugar una partidita así brevemente donde juego donde yo suelo jugar con el mano así que voy a hacer una pequeña pausita aquí pues ya lo tengo en el juego que yo suelo jugar es mucho este jueguillo amar este bar este stumble guys donde pues uso muchísimo el mando que la verdad es que se conectó bastante sencillo si te das cuenta esta cosita azul y verde cita simplemente va indicando con qué lo quieres conectar si en este caso está en verde lo conectas con el don de si están rojito lo puedes conectar con un cable usb que tengas por ahí o si lo pones en el otro colorcito que ese color azul lo puedes conectar a tu celular y funciona sin problema alguno porque tiene un buen bluetooth así que pues la verdad es que reacciona bastante bien en este caso mira vamos a jugar una pequeña así partidita rápida en este bonito juego que estuvo si tocaras estuvo de veces como como si fuera un jueguillo de de fall de fall guys pero un poco más humilde un poquito más humilde la verdad es que los botones reaccionan bastante bien obviamente no trataré de ganar no trataré de ganar pero la verdad es que se ve vean reacciona bastante bien este todos los botoncitos que estoy apretando en este momento la verdad es que funciona la palanca se sienten súper deliciosas la verdad que se siente cuando es un control este nuevecito y el desplazo del de los de los botones la verdad es que se siente se siente muy bien se siente como les digo se siente casi de la calidad del otro control que tengo del machinique porque pues la verdad es que es compararlo no podemos compararlo por el simplemente por el precio que viene obviamente el machinique pues tiene mucho mejor este mucho mejor cositas tiene mejor acabado tiene mejor las conexiones y toda la cosita pero la verdad es que está bastante genial este controlito y además que viene con su funda que es una de las cositas que la verdad es que más más me gustó una de las cositas que más me llamó la atención y que si tú no lo quieres usar pues simplemente lo guardas y ya se acabó simplemente le apagas y ya puedes moverlo también cuenta con vibración en tanto en nosotros dos así que pues lo puedes funcionar sin problemas es algo compatible con la nintendo switch con steam con dispositivos android y con dispositivos de ios la verdad es que me gustó bastante el acabado que tenemos de este control y además este control viene más este con mi este con mi tipo de setup que es blanco con con negro y que la verdad es que se ve bastante bien obviamente quería personalizar esto pero ya intenté sacarlo pero no tendría que desarmarlo tendría que desarmarlo para ponerle para personalizado como el machinique pero bueno ahí lo tenemos ahí lo tenemos un control que obviamente si quieres ver cómo me fue hasta estaré subiendo un vídeo un mes después de que le estoy enseñando esto para ver qué tal se comporta si todavía sigue funcionando realmente tiene haldefec o no lo o no tiene haldefec y qué tal funcionan los botoncitos obviamente lo vamos a estar ocupando todo este mes para ver qué tal se comporta este bonito control que la verdad es que por el precio valió completamente la pena así que ya lo estaremos probando así que si tú no te lo quieres perder recuerda suscribirte y activar la campanita para que veas en un futuro qué tal sigue estando este bonito control así que bueno ya sabes nos vemos en un próximo vídeo besitos bye bye